Vamos a hablar de la Ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, que en el marco del Día de la Madre visitó a las mamás y a los recién nacidos de la Maternidad de Lima. Veamos más detalles en la siguiente nota. Dulce, ¿cómo estás? Nos encontramos en este momento en el Instituto Nacional Materno Pelinatal. Ha llegado la Ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, que ha dado unas palabras saludando a las primeras tres mamás, dos de nacionalidad peruana, una de nacionalidad venezolana, que han llegado aquí y han dado a luz en horas de la madrugada. Las primeras madres en este momento. Como ustedes han podido ver, tenemos a nuestros bebés recién nacidos, muy activos, están muy bien tratados en nuestro instituto, nuestro Instituto Bandera es el más especializado en el país. De ahí mi gratitud eterna a todos los trabajadores de nuestro instituto, con tantísima experiencia, ya en 196 años han atendido a más de 4 millones de peruanos y muchos de ustedes habrán nacido aquí. Y desde ya mi gratitud y también, como han podido ver, que las mamás están muy bien, están recuperándose. Y son los tres primeros bebés que han nacido en este día tan importante para todas nosotras, para todos nosotros los hijos, porque es el día de la mamá. Pero que no solo sea un día, sino el día de la madre, que sean todos los días del año. Por eso hay que cuidar mucho a nuestra mamá. Y por ti, mamá, trabajaremos, redoblaremos los esfuerzos para que los accesos al servicio de salud sea mucho más certero, mucho más fortalecido y unidos todos podemos hacer un mejor país. ¿La cobertura ha sido completamente cobertura? Sí, el Seguro Integral de Salud ha coberturado al 100% y no solo eso, también le hacemos el seguimiento permanente. Tenemos un bebé que está ahorita recibiendo una atención especializada, también todo siempre el seguro ha coberturado. Tenemos el 98.2% ya de peruanos asegurados y en ese escenario seguimos avanzando para que la salud sea accesible para todos los peruanos. Ministra, mañana inicia una importante campaña de salud. Quizás usted nos pueda recordar algunos detalles. Muchas gracias por esa pregunta. Estoy muy agradecida a ustedes, los medios, que son para mí mi eje principal, que son los que me están ayudando que nuestro sector sea bastante preventivo y como bien lo has precisado, el Chequeate Perú es un programa que se ha iniciado porque en una evaluación tan rápida se ha encontrado de cada 10 personas, solamente 3 personas se hacen el chequeo que tienen esa, por lo menos esa virtud, esa cualidad. Pero el resto de personas no lo hacemos. Entonces, esta es una gran jornada que se va a llevar desde el 15 hasta el 21 en todos nuestros establecimientos de salud en forma gratuita. Te pido, por favor, querida familia, acude a un establecimiento de salud para hacerte este chequeo gratuito y podamos ver cómo está en tu salud. Ministra, respecto a la vacunación, posible vacunación contra el dengue, se ha mencionado el día viernes que ya existe dentro de la agenda del Ministerio de Salud. Se está considerando las vacunas. Si bien no se pueden usar para brotes, como se ha especificado, ¿cómo va la evaluación de este tema? Mire, yo quiero nuevamente recargar al país. El dengue, de por sí, se tiene que enfrentar con... Tenemos 25 herramientas. Una de las herramientas es la vacuna. Y hay que saber en qué momento darlo, cómo gestionarlo, cómo ingresar, cómo hacer la compra, el tema presupuestal. O sea, no es un tema de que voy mañana, lo compro, explico, no. Se ha querido sesgar esta información y se ha querido también desviar a una sola vacuna. Y eso no es así. Acá todos sabemos que son más de tres vacunas, incluso hay dos más. Van a ser más allá de cuatro o cinco vacunas. Pero lo que sí tenemos que, como Ministerio de Salud, ir trabajando para poder, integrando esas herramientas importantes para nuestra población, las vacunas que ingresen a nuestro país tienen que ser seguras, que garanticen, sobre todo, la salud de los peruanos. No podemos poner a ningún peruano en riesgo. Nosotros estamos haciendo una programación. No es a corto plazo, no podría yo mentir. Soy una mujer que sé decir sí y sé decir no. Bien, entonces la ministra Rosa Gutiérrez sigue especificando sobre la situación del dengue. Y con más detalles vamos a continuar en las siguientes ediciones de nuestro noticiero. Nosotros regresamos conmigo. Gracias a nuestra reportera Carla Tencio por estas declaraciones.